La mañana del lunes 24 de enero el conductor de este automóvil, al dar reversa, cayó en un sifón con la rejilla deteriorada en la esquina de las calles Córdoba y Luciano Vallejo. La pequeña llanta del vehículo se hundió a tal punto que fue imposible salir con la tracción del motor. Luego se intentó remolcarlo, pero igualmente sin resultado. A la final, entre dos personas levantaron la cabina y lograron arrastrarlo. Moradores piden el arreglo puesto que, a más del peligro para conductores, lo es también para transeúntes. Y mucho más, considerando que es una zona escolar. Desde la comunidad de San José de Zapata nos envían un video en el que se asegura que malhechores se apoderaron y escondieron borregos en una casa abandonada. Con eso quieren alertar a los vecinos a tener cuidado y estar vigilantes de los malandrines. En el video se comenta que afortunadamente identificaron a una persona sospechosa y luego los animales fueron devueltos. Tres personas se acercaron a este medio para presentar una queja y compartir estas fotografías. Dicen que en las calles Córdoba y Antonio Flor, entre tantos perros existe uno de color negro que atacó a una de ellas la tarde de lunes, produciendo laceraciones en la espalda. No es la primera vez que eso ocurre, aseguran. Hace semanas sucedió algo similar con otra de ellas. Piden a los dueños del CAN vigilarlo o a las autoridades tomar acciones. Este contenedor situado en el kilómetro 43 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de Leocapac, permanecía así hasta el viernes anterior en que captamos las imágenes. Abundante basura orgánica e inorgánica. Además se ha convertido en escombrera. El olor ni qué hablar. Contenedores instalados a lo largo de la carretera en las jurisdicciones de Girón y Santa Isabel tienen un panorama similar. Un ciudadano desde Pambadel, intersección de la Agustín Crespo y José Guarizela, dice estar preocupado porque esta calle que es de una sola vía, muchos conductores no la respetan. Dice que son varias ocasiones que se ha salvado de ser atropellado. Los choferes irrespetuosos son además agresivos y ofensivos. Esto ocurre a diario, asegura. En este mismo sector, Cristian Reyes, del pasado miércoles, encontró estos crustáceos o cangrejos. Dice que antes era muy frecuente encontrarlos en varias quebradas, pero en la actualidad son muy escasos y más bien se los ve muy raros. Al ingresar al Centro Comercial Girón los días feriados, específicamente los domingos, ya no hay control ni aplicación de alcohol o gel para desinfectar las manos, nos han manifestado varias personas que acuden cada semana al aprovisionamiento de alimentos. El GAD Municipal del Cantón Girón el 13 de enero publicó que personal municipal se encuentra realizando cortes de la calzada en Pambadel como trabajos previos al inicio del bacheo asfáltico, por lo que solicitaron a los conductores circular con precaución. Han transcurrido 17 días y no se ve el avance. Por ello, muchas personas han manifestado su preocupación. En Porteta, en el kilómetro 23.6, se ejecutan trabajos para evitar que el río socave la mesa de rodadura. Esta actividad lleva varias semanas, pero existe una deficiencia en cuanto a la señalización que anuncia la proximidad del peligro. El problema es mayor en la noche, y en esta temporada de invierno la lluvia y la neblina disminuyen notablemente la visibilidad. Al menos un incidente ya se registró que no pasó a mayores, pero es necesario considerar estas situaciones y ser preventivos antes que lamentar.